¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a estar jugando a Lucian en la línea inferior. Bueno, porque Lucian es un personaje en cual es bastante fuerte actualmente en la línea inferior. Y usualmente lo estoy usando en directo y me está yendo bastante bien con él. Y quería ver si les podía enseñar algunos trucos o si les podía enseñar alguna que otra cosa con Lucian, ¿vale? Así que bueno, hicimos leash en el rojo. Significa que no vamos a tener mucha presión en la línea inferior. Ya que Karim va a estar rotando por la línea superior y se va a enfocar más que nada por allá. Así que tenemos que jugar bastante, cuidadoso. Al igual tienen un leasing. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener mejor early que nosotros, ¿vale? Así que bueno, ahí falla eso. Karma, no pasa nada. Farmeo por acá. Voy a querer dejar un ward por ahí para... Porque Alistar va a campear el arbusto. Nada más es cuestión de que él llegue a nivel 2 y nos va a querer iniciar. Pero lo que queremos hacer con Lucian es tratar de ganar el nivel 2 y jugar agresivos, ¿vale? Ahí le hice un poquito de tradeo, pero fallé un súbito, amigos. Hay que tratar de ganar este nivel 2. Es muy importante. Ya menos sobre nivel 2. Creo que necesito dos súbitos más nada más. Vale, vale. Uno más. Así que puedo iniciar. Vale. Muy bien. Tuvo que gastar el destello. Muy bien ahí. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ahí. De hecho, Karim me sorprendió. La verdad no esperaba que venga a gankear. Pero sinceramente estuvo bastante bien. Ahí la jugamos muy decente. No voy a decir perfecto porque sí hice bastante misplay. También debí darle a Alistar. Alistar estaba a punto de morir y le pudimos dar unos básicos más. Pero la jugamos decente, amigos. Ahí dice... Algo que les voy a tratar de recalcar en esta partida es tratar de subir sus habilidades. Lo más rápido posible, como en esa situación, lo que pasó fue que yo subí a nivel 2 e instantáneamente me fui por un tradeo. En cual me ayudó a ganar eso, ¿vale? Vale, muy bien. En cual me ayudó a ganar eso. Yo subí a nivel 2 y con el control E subí mi E y gané el trade porque Kai'Sa no me podía dar un básico. Y me ayudó muchísimo. Así que, bueno, eso es algo que quiero recalcar. Vamos a ir por esto y vamos a agarrar una sentinela de control, al igual que una poción. Algo que también quiero recalcar en la línea inferior. Es muy... En cualquier línea es muy útil agarrar sentinela de control. Creo que siempre que vaqueo es una cosa que siempre voy a comprar. Si es que tengo dinero extra para comprarlo. Siempre vale la pena. Es muy útil. Y podemos aquí darnos cuenta que Kai'Sa tiene escudo de Doran. Quiere jugar un poquito pasivo. O sea, que ganamos el juego temprano. Pero, bueno, hay que tratar de pusharle esta línea. Me gustaría tener presión. Vemos que Karim quiere venir de nuevo a la línea inferior. Hay que tener un poquito de presión, de hecho. Me gustaría. Alista probablemente va a sacar a Karma. Pero está remuerto, la verdad. Nada más hay que darle el último básico. Perfecto, me la dejaron. Muy bien ahí de parte de Karim. No esperaba que Karim nos campee. Pero, sinceramente, la está haciendo bastante bien. Se está enfocando en la línea en cual sabe que puede ganar. Ahí me robó el gordo. Pero, bueno, mínimo me dejo a Karim. No pasa nada. Vamos a pushar esta línea ya que tenemos la presión. Si viene el Isin, estoy seguro que lo podemos matar. Esta cuenta es nivel... Bueno, esta cuenta es Elo Diamante 4, amigos. Así que no van a ir a pensar de que es una cuenta muy bajita. Lo que sea. Es Elo Diamante 4. Este es el Elo que usualmente estoy jugando ADC. No soy bien ADC, pero siempre me han gustado mucho. Aquí lo que queremos hacer es pushar rápido la línea, pegarle a los de atrás. Y, mientras tanto, también estar viendo a los de frente para no perder ni un subito. Agarro estos dos. Agarro esto. Tiro la W. Fallo uno. No pasa nada. Probablemente Alistar va a tratar de buscar una iniciación ahí para hacer un tradeo un poquito grave hacia mí. Pero no pasa nada. La verdad, ahora tengo toda la presión del mundo. Aquí le puedo dar un básico. Uy, eso fue malo. Eso fue malo. Pero no tiene nada ese Alistar. Así que tengo una poción. La puedo gastar. Hay que tener en cuenta que el Isin puede venir a la línea inferior y hacerme un poquito de daño. Y nada, amigos. Todo bien. Todo bien. Hay que buscar últimos golpes. Todo chido. Todo cool. Primero va a ser este y luego va a ser el chiquito. Muy bien. Hay que tener esa visión, amigos. ¿Quién está en el mapa? No sé dónde está el Isin. Es que ahora está en la línea superior. Siempre está viendo el mapa. Mataron a Fiora. Significa que si el Isin no está top, significa que va a venir botlane, ya que la presión está en top. Obviamente también puede ir a la línea central. Pero es mejor que venga botlane, ya que es imposible que Karim pueda llegar acá. Así que hay que tener eso en cuenta, amigos. Puede llegarnos por acá. Isin. Y vamos a tirar la Q. Yo creo que podemos baquear. Vamos a baquear por acá. Tienen la presión en la línea superior. No hay que arriesgarnos. Quedarnos un poquito de más para morir. Obviamente no vale la pena. Tenemos ya esta compra, que nos va a ayudar muchísimo. Al igual que botas, que obviamente son bastante útiles. No he puesto la sentinela de control, ya que aquí tenemos la sentinela de control. Y aún no quiero tener la presión en toda la botlane. Y aquí me refiero con toda la presión en la línea inferior. Que no quiero tener guardiado de estar busto. Si tengo guardiado de estar busto, tengo toda la presión del mundo. Porque sabré cuándo viene el Isin. Y voy a poder guardiar acá y toda la onda. Pero aún no quiero hacer eso porque Karim no está en la línea inferior. Y la verdad no vale la pena ahorita. Así que vamos a agarrar este SWAT. Digo estos súbitos. Fallamos uno. Y seguimos poniendo presión. Ahora sí quiero poner la presión porque Karim ya está en bot. Ahora quiero poner el arbusto. Quiero pushar rápido. Vamos a pushar esto. Muy bien. Tira la W. Agarramos esto madre. Y creo que lo voy a fallar. No, no le fallé. Nice. Vamos a poner ahora sí la sentinela de control ahí. Ya viene Karim. Si se dan cuenta, quiere hacer el dragón. Siempre tener esa presión en el mapa, amigos. Muy bien ahí. Vamos a ver. Aquí agarramos un poquito de daño a esa Alistar. Estamos farmeando bastante bien. Tiro la W para atrás para hacer doble daño. Doble básico. Este brother me está peleando. Ganamos el trade. Ahí Karim está en el azul. Tenemos en su cuenta. Muy bien. Me tiro la poción ya que hizo bastante daño. No sabemos dónde está el Isin. El Isin está en la línea central. Está perdiendo bastante, pero bastante. Presión es el Isin, la verdad. Vamos a poner una centinela aquí. No queremos que ellos tengan nada de presión. Ya tengo la definitiva. Vale. Me gusta. Farmeamos. Karma está rotando. Nada más tengo que tener en cuenta que Karma está rotando para no morir. Ahí está mi equipo. No creo que vayan a hacer nada. Quizás me lancen. Está buscando algo el Alistar. No veo nada. Muy bien. Nada más están jugando pasivo. Así que voy a frisear aquí. No me están tratando de pegar ni nada. Así que quiero frisear. Quiero que ellos adelanten. Karma. Quizás que pierda un poquito de experiencia. No estoy pudiendo hacer nada. No estoy pudiendo pegarle a la torre. Así que esto es muerto. Está muerto. ¿O no? Muy bien. Ahí curé a Karma. No sé si vieron. Ahí flasheé y curé a Karma para que no muera. Y matamos a ese Alistar. No estuvo tan bien de mi parte supongo. O sea, tuve que estar más atento a la Karma y hacerle heal. Y hacer Karma a él. Pero tampoco estuvo mal, la verdad. No murió. Matamos a ese Alistar. Supongo que estuvo decente. No voy a gastar mi mana porque puede ser que me quiera traidear este brother. Si me traidea para ganarle el trade y matarlo quizás. Vamos a agarrar otra de estas o quizás no. Muy bien. Me quité bastante vida. Probablemente va a tener que baquear. Lizzy no puede venir. Si viene probablemente Karma me salva ya que tiene bastante mana a él. Muy bien ahí. Tiramos esta Q y nos vamos para atrás. Muy bien ahí amigos. Eso. Vamos bastante bien. Estamos farmeando bien. Algo que les quiero recomendar con Lucian. Que es lo que yo me he dado cuenta en el tiempo que lo he estado usando. Lucian es el mejor ADC en el parche actualmente. Si es que les gusta deberían usarlo. Y sinceramente es el mejor. Está muy bueno. Lo que yo me he dado cuenta con Lucian es que el combo es así. Tiras la W. Das los dos básicos. Después la E. Das dos básicos. Y después la Q. Y das dos básicos. Así es la forma más fácil de hacer el combo. Créeme que es la más efectiva. La Q la puedes usar para atreviar y todo lo que quieras. Pero cuando sabes que vas a hacer un all in. Así es el combo. Está muy muy bueno. Ahora queremos seguir tomando presión. Así que vamos a usar la Q aquí. La la la. Pushar. Agarrar este súbito. Agarrar los de atrás. Focarnos un poquito con los de atrás. Y agarramos los tres. Muy bien. Posicionarnos, amigos. Muy bien. Muy bien. No tiene vida ese brother. Me puedo curar yo con mi rea arruinado. Así que no estamos nada mal. Me gusta. Cuidado. Muy bien. Me matamos uno. Ojo, ojo. No mueras, amigo. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente quiteamos. Cuando Alistar nos inició, nos hicimos la E para atrás. E yulteamos instantáneamente. ¿Por qué? Porque de esa manera no tengo que enfocarme en quitear. Y puedo seguir corriendo. En cual no me va a poder alcanzar. Porque pues obviamente tengo botas. Y él no. Y otra cosa. De esa manera le puedo seguir haciendo daño. Y él tiene que pensar. Ok, quiero seguir corriendo hacia él. Y que me haga daño. O mejor me hago para atrás y le doy a karma. Y de esa manera él fue por karma. Uy, me quieres robar súbitos, amigo. De esa manera él fue por karma. Y pues yo estaba gratis para hacer daño. Así que por eso fácilmente pude matar a Alistar de esa manera. Va a 0-4. De hecho, vamos muy bien. Lo que pudiéramos hacer ahorita es ir al niño superior. Pero sinceramente pues ya no hay torre. Así que en todas las líneas lo vamos ganando bastante bien. Mejor nos quedamos aquí. Agarramos botas de velocidad de ataque. Podemos agarrar otra poción. Una sentinela de control que es bastante útil, amigos. Siempre les voy a recomendar que siempre que baqueen, retrocedan, vayan por unas botas de... Digo, por una sentinela de control. Y amigos, una disculpa por estar demasiado inactivo en el canal. Yo sé que he estado... Bueno, yo sé que a muchos les gusta mi contenido. Y yo la verdad no siento que tengo el mejor contenido en sí. Hay muchos youtubers que tienen muy buen contenido. Yo sé que juego bien. Eso sí lo sé. Eso lo tengo claro. Pero creo que me faltan muchísimas cosas. Ya estoy haciendo bastante upgrade. De hecho, si se dan cuenta, tengo un micrófono mejor. Y creo que se va a escuchar mejor en los videos. Así que de eso estoy feliz. Y bueno, nada. Vamos a pushar esta línea. Muy bien. Bien. Ok. Pushamos eso. Y como están pushando la línea central, está casi acabando la torreta. Yo puedo seguir pushando acá para poner presión. No sirve de nada que yo vaya para allá. Ya que ellos ya van a tirar esa torreta. O sea, no me necesitan. Yo puedo hacer trabajo extra. Y agarrar esta torreta gratis. Ya que ellos tienen la presión allá. Nadie va a venir por mí. Si vienen por mí, sería muy estúpido. Ya que la presión está en la línea central. Y hay más que perder en la línea central. Así que todo bien. Espera. Parece que no entiendes qué es Open Meet. Ah, hicieron Open Meet. Me están hablando en el chat. Dicen que hicieron un Open Meet. Creo que esta es de las partidas más fáciles que he jugado en mucho tiempo. Y esto que es Diamante 4. No es Open Meet, claramente. Porque están peleando. Así que no sé qué están diciendo, la verdad. Están peleando todos. Así que no es Open Meet, claramente. Ah, pero bueno. No pasa nada. Tengo curación. Si es que llegan a darme. Pero bueno. Sinceramente. Pues supongo que ya terminamos. Papito. Tómala. ¿Cuál Open Meet? Esto no es Open Meet, amigos. O sea, si no saben qué es Open Meet, amigos, es como un término que se utiliza en cual, pues, cuando ya se rinden es de que, ah, no queremos esperar los 15 minutos a los 20 minutos. Mejor hablan y vamos a la siguiente partida. Pero, o sea, se supone que en ese caso nadie tiene que salir de base y nos tienen que dejar tumbar. Pero no lo están haciendo, así que no creo que sea Open Meet, solamente supongo que uno está enojado en el otro equipo y, pues, ya no quiere jugar, ¿vale? Así que nada más hay que retroceder, no hay que confiarnos para nada, aunque vamos 16-1. Creo que les puedo dar una buena idea de cómo jugar Lucian. Y cómo quitear y cómo usar las habilidades a tu mejor, a tu favor, ¿no? Este, vamos a hacer esto. La build de Lucian, les voy a decir, amigos, es re arruinado, cuchilla oscura. Y después te puedes agarrar cañón de fuego rápido, que a mí me encanta agarrar. Después filo infinito, que también es bastante bueno. Depende, te puedes agarrar las Whisper también. También, bueno, hay bastantes ítems que te puedes agarrar con este personaje. Y de runas, las voy a dejar al principio del video, que es precisión. Y raramente acabó el video muy rápido, amigos. Pero antes de que se acabe este video, les quiero recomendar un canal llamado, bueno, es de un amigo, un gran amigo mío, Amaurin. Hizo una guía de cómo subir a diamante con un personaje. La verdad es una muy buen guía, es un gran amigo mío. Les recomiendo que vayan a checar su canal. Voy a dejarlo en la descripción y, pues, ahí pueden aprender muchísimas cosas, la verdad. Es que sí me sorprendió la guía. Así que, bueno, amigos, pueden ver eso en la descripción. Si les gustó este video, si les gustó que regresé a YouTube, pues, déjenme saberlo. Porque, la verdad, te ocupo amor, amigos. Ocupo saber qué piensan de mi contenido para seguir haciendo más y para motivarme. Si les gustó el audio, todo. Si algo faltó, por favor, díganmelo. Traté de jugar de una manera muy calmada. Y, bueno, nada, amigos, vean este video de Amaurin. Vayan a la descripción. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!